Para cerrar vamos a dar un caso real muy interesante en el cual ya a esta altura se preguntarán todos qué sistema que poner no para agarrar cómo es el sistema de tierra, tengo que poner independiente cómo vamos para mitigar esa inducción obviamente está fuera del alcance de la charla pero lo más importante que quiero que les quede hoy es empezar a pensarlo por lo menos empezar a ver esos equipos y decir yo sé que hay un riesgo potencial que yo puedo mitigar o por lo menos puedo prevenir en el caso real acá tenemos un transformador que alimenta un variable de velocidad de 300 kW podría ser cualquier otro, no importa, variable de velocidad en este caso acá cuando hacemos las mediciones de impulso, vemos que hay muchos impulsos de esas computaciones de maniobra, fíjense acá son 2100 volt 2120 volt, son picos de tensión, impulso de tensión que se da entre neutro y fase o entre neutro y tierra quiere decir que vienen incluso por la tierra algunos entonces todas esas esas maniobras evidentemente están dadas por alguna conmutación de cargas aledañas por ejemplo si tenemos un gran motor al lado que tiene un contactor me está metiendo dos kW constantemente o puede tranquilamente ser una empresa vecina o puede ser la empresa distribuida normalmente en la mayoría de los casos lo generan entrada de motores de nuestra propia planta entonces dicen bueno no es tanto como un rayo pero esto ya me da un indicio de las inducciones que se están metiendo en mi variador de velocidad en mi compresor bueno bueno la 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 la